Trade Terminal es una herramienta profesional de ejecución y análisis de operaciones dotada de numerosas funciones. Configuración Para comenzar, simplemente arrastre Trade Terminal desde la lista Expert Advisors en el navegador de MetaTrader 4 y suéltela en un gráfico. Asegúrese de que las casillas Allow Life Trading y Allow DLL Imports estén marcadas y que Autotrading esté activado. Ya podemos empezar a operar con Trade Terminal. Trading Multipantalla Trade Terminal puede colocarse en cualquier lugar de su escritorio. Para hacerlo, haga clic en Settings y Andock Terminal y mueva Trade Terminal donde desee colocarla. Múltiples idiomas Trade Terminal funciona por norma en múltiples idiomas internacionales y, si resulta posible, se mostrará automáticamente en el idioma que se utilice para su MT4. Para cambiar el idioma de Trade Terminal una vez abierto MT4, simplemente seleccione el idioma que desee del menú principal View Languages y, bien reinicie MT4, bien elimine Trade Terminal y vuelva a añadirla. En este momento, Trade Terminal está disponible en estos idiomas. Si desea que se añada un nuevo idioma, solicítenoslo. Aspectos más destacados Trade Terminal consta de tres partes. Seguimiento del mercado Resumen de cuenta Lista de órdenes Podemos minimizar el resumen de cuenta y la lista de órdenes haciendo clic en las flechas dobles que se encuentran en sus barras de título. De esta forma, el seguimiento del mercado abarcará la mayor parte del espacio. Trade Terminal muestra toda la actividad de su cuenta, no solamente las órdenes realizadas por medio de la propia Trade Terminal. Por ejemplo, si utiliza un sistema de trading automatizado o realiza operaciones manuales por medio de las funciones integradas propias de MT4, esta actividad quedará reflejada en el resumen de cuenta y la lista de órdenes de Trade Terminal. Seguimiento del mercado La función de seguimiento del mercado muestra un ticket de operaciones para cada símbolo. Cada uno de ellos se comporta de forma muy similar a Mini Terminal. Las funciones integrales y robustas que ofrece este ticket de operaciones se describen en un vídeo aparte. Los símbolos de la lista de Trade Terminal se sincronizan con la función de seguimiento del mercado propia de MT4. Por ejemplo, si aplicamos un conjunto de símbolos a la función de seguimiento del mercado de MT4, se modifica la lista de ticks de operaciones de Trade Terminal. Resumen de cuenta El resumen de cuenta muestra información clave sobre su cuenta. Saldo, capital, beneficios y pérdidas variables, margen libre, etc. Cómo configurar alertas Podemos configurar alertas en cualquier valor de cuenta haciendo clic en el icono en forma de campana que se encuentra a su lado. En este ejemplo, se activará una alerta cuando nuestro margen libre descienda por debajo de 1.000 dólares. Las alertas pueden desactivarse una vez se activan o pueden configurarse para que se repitan. El período de repetición ordena al terminal que ignore la alerta durante un número determinado de minutos. Las alertas pueden configurarse para que envíen una notificación por correo electrónico cuando se activen, así como para que aparezca en la pantalla el aviso emergente habitual. También podemos configurar una alerta para Close All Orders. Suele utilizarse en el caso de alerta sobre margen libre cuando desee liquidar sus posiciones a fin de evitar una petición de reposición del margen de garantía. También puede configurarse una alerta para Close All Charge. Esta opción cierra todos los gráficos de MT4 además del gráfico en el que se encuentre Trade Terminal, cerrándose por tanto los sistemas de trading automatizado en funcionamiento en otros gráficos. Cuando se guardan los ajustes de las alertas, el icono en forma de campana pasa a color amarillo. Si posteriormente se activa una alerta, el icono cambiará a rojo. Lista de órdenes La lista de órdenes muestra todas las posiciones abiertas y las órdenes pendientes de una cuenta. Obtiene la información de la lista de órdenes propia de MT4 e incluye algunos datos adicionales como, por ejemplo, la duración de las operaciones y la rentabilidad en PIPS. La lista de órdenes puede clasificarse según cualquiera de sus columnas. Simplemente haga clic en un encabezamiento como NetProfit para ordenarlas en orden ascendente y a continuación haga clic otra vez para volver a ordenarlas en orden descendente. Podemos escoger que se muestren todas las órdenes en la red, solo órdenes pendientes o solo posiciones abiertas. ¿Cómo cerrar órdenes? Podemos cerrar una posición abierta o eliminar una orden pendiente haciendo clic en el botón rojo que se encuentra a su lado. La opción Close, que se encuentra en la barra de herramientas, contiene opciones para cerrar varias órdenes a la vez, Close All, Close Pending Orders but Not Open Positions, etc. En este ejemplo cerramos de una vez todas nuestras operaciones en pérdida. ¿Cómo modificar órdenes? Podemos llevar a cabo acciones rápidamente que afecten a todas las órdenes de una vez utilizando el menú Tools. Por ejemplo, podríamos cerrar parcialmente cada orden individual o fijar un valor de Stop Loss o de Take Profit en cada orden. También se encuentra disponible el mismo menú de acciones para cada orden individual. Para acceder a él haga clic en el icono en forma de caja de herramientas que se encuentra a su lado. También podemos seleccionar cualquier subconjunto de órdenes. Por ejemplo, si hacemos clic en una orden y a continuación mantenemos pulsada la tecla Shift, haciendo clic en otra orden al mismo tiempo, se seleccionarán todas las que se encuentran entre ambas. Pueden seleccionarse o dejar de seleccionarse órdenes individuales, manteniendo pulsada la tecla Control, haciendo clic en ellas al mismo tiempo. A continuación puede llevar a cabo acciones con sus órdenes seleccionadas en lugar de con todas las órdenes, haciendo clic en el botón Tools y escogiendo Selected Orders. En este ejemplo establecemos rápidamente un Stop de 30 pips en todas nuestras órdenes seleccionadas de una vez. Una exclamación roja junto al icono en forma de caja de herramientas significa que se está realizando una acción automatizada. Para obtener datos concretos, haga clic en el icono y seleccione Tasks in Progress en el menú emergente. Datos de órdenes Podemos abrir una ventana emergente para cada orden haciendo clic en su número de ticket o haciendo clic en el icono en forma de caja de herramientas y seleccionando Edit. Utilizando esta ventana emergente, podemos cambiar los parámetros de las órdenes. Por ejemplo, podemos cambiar Stop Loss a un número específico de pips o un importe de efectivo o un precio. Cierres automatizados Los cierres automatizados nos permiten definir reglas para salir de una posición abierta. Las reglas pueden constar de múltiples partes. Por ejemplo, puede reducir progresivamente el tamaño de una posición a medida que aumente el beneficio. Las reglas pueden incluir alertas visuales y por correo electrónico y guardarse como plantillas para que pueda volver a aplicarlas rápidamente a otras órdenes en el futuro. Grupos de OCA Una anula todas Trade Terminal nos permite crear un grupo de órdenes pendientes Una anula todas Un grupo en el que todas las órdenes restantes se eliminan automáticamente cuando se cumple una de las órdenes. Seleccionamos dos o más órdenes pendientes y a continuación damos un nombre al grupo para poder identificarlo más adelante. De nuevo, aparecerá una exclamación roja junto a la orden para indicar que el ticket tiene asociado una acción automatizada. Resúmenes de órdenes Podemos visualizar resúmenes de posiciones abiertas por símbolo, dirección, duración, etc., utilizando el menú Summary en la barra de herramientas que se encuentra encima de la lista de órdenes. Aparecerá una ventana flotante que contendrá información agregada sobre las órdenes, como su rentabilidad combinada en efectivo y pips, así como su volumen total. Podemos llevar a cabo acciones con todas las órdenes de una categoría haciendo clic en su icono en forma de caja de herramientas. Se mostrará el menú de herramientas que ya conocemos. Por ejemplo, si estamos visualizando órdenes agrupadas por dirección, podemos cerrar rápidamente todas las operaciones cortas. Ajustes Podemos controlar los ajustes de Trade Terminal seleccionando Confirmations and Preferences, en el menú Settings, en la barra de herramientas que se encuentra encima de la lista de órdenes. Por ejemplo, podemos activar las confirmaciones antes de realizar una orden nueva. Aviso Tenga en cuenta que algunas de las funciones de Trade Terminal, como las alertas y los trailing stops, las tramita el software de trading, no su broker. Solo permanecerán activadas mientras su software de trading esté en funcionamiento. Como podemos ver, Trade Terminal dispone de numerosas funciones diseñadas para ayudar a los traders a operar con mayor eficiencia, con mejores herramientas e información más precisa en el idioma que escojan. Para obtener información más detallada, consulte las guías del usuario que se proporcionan con Trade Terminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!